señores muy pero muy buenas noches bienvenidos sean a este tu programa conexión indy conectando contigo 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 conmigo y con toda la comunidad hispana que nos sintoniza esta nochecita ya de viernes muchachos señorita dj mario cajuich bienvenido conexión indy bienvenida marlene muchas gracias están en esta nochecita de viernes 7 de julio 7 del 7 del 17 señores bienvenidos a conexión indy si buenas noches de verdad que dijiste un buen número 7 bonito número el 2017 muy bonito número el número vamos a jugarlo hoy en la lotería bueno no sé qué día se juega la lotería marlene tú que has jugado nunca jugado lotería la verdad no quiero ganar la lotería nunca la he jugado no pues ya vamos a jugar el 7 del 7 del 17 números bonitos números cabalísticos y bueno pues ya gracias a dios es bien chicos una semana fíjense que pese que algunos no sé marlene mayito si ustedes tuvieron el día libre el 4 de julio no se elaboró algunos y laboraron qué onda con ustedes muchachos que hicieron en el 4 de julio pues yo el 4 de julio este fuimos a un lago aquí cerca de el liebre el lago liebre por dónde queda mayito te la debo no te la manejo bueno hay muchas actividades marlene dentro de la misma ciudad de indianápolis el estado de indiana nos ofrece muchas actividades locales ya vamos a hablar qué actividades tenemos mi querido mario cajuich para este sábado y domingo eventos que siempre ofrece la ciudad de indianápolis pues para que la familia la bonita familia dijera usted mi querido sargento pueda convivir pueda salir a dar el rol y nos metemos rápidamente chicos a temas locales a noticias a dar un poco de lo que son noticias de lo que acontece en la ciudad marlene mario y desafortunadamente chicos cuando tenemos que hablar de las noticias de la ciudad son lamentables son lamentables no son buenas no claro que no qué pasó por ahí si me pueden platicar marlene mayito que hubo una persona que al parecer no tuvo cuidado con su pequeñito no desafortunadamente es un menor de edad que esté involucrado en esto nueve años nueve añitos y es algo triste que la comunidad pase esto si fíjense que poquito leyendo lo que es la noticia marlene mayito este padre fue arrestado justamente por cargos de negligencia en relación con un tiroteo accidental que mató a un pequeñito desafortunadamente qué triste no un niño de nueve años la policía de indianápolis pues acusó a un hombre en relación a este tiroteo accidental que hizo que perdiera la vida este niño de nueve años el joven de 27 años se enfrenta a dos cargos de negligencia de un dependiente y pues bueno pues este hombre seguramente va a pasar como estamos leyendo la nota varios años en prisión y me imagino que esto mario marlene es por por tener armas en casa no armas de fuego en casa que qué opinan ustedes o sea si es necesario con con tanta inseguridad que hemos estado teniendo en los últimos años para acá tener un arma de fuego en casa ustedes lo ven como una opción viable mira yo en este caso del arma es una lucha que siempre ha estado el gobierno este desafortunadamente estamos viviendo una inseguridad en en indianápolis pero yo no digo que no tenga armas pero hay que tener cuidado también hay que tener saber cómo guardarla donde tenerla este más si tenemos niños pequeños de edad está tener un control estrictamente en casa con el arma que es una hay que hay que tenerla en un lugar seguro y si justamente lejos es necesario pero hay que cuidar mucho porque lejos del alcance de los pequeñitos porque fíjate que lo que pasó marlene mario amigos que nos acompañan esta noche en conexión indy por supuesto a través de latinos tv indiana ni siquiera el arma de fuego pertenecía a la familia donde lamentablemente perdió la vida este pequeñito no mario fue fue un niño vecino no y más chiquito de cinco años de cinco años que él pues llevó el arma de fuego al otro departamento a una cuadra ahí de la calle 71 00 de wire trail y bueno pues mató accidentalmente seguramente a un niño llamado mike mike a jackson ahora este pasado 26 de junio de nueve añitos muy pequeño y que hace un niño de cinco años con un arma de fuego esa es la pregunta que siempre no vamos a hacer pero como le decía yo mientras no tengamos nosotros los padres no tengamos un control de armamento en nuestra propia casa esto va a suceder siempre dice dice producción que él tiene todo el arsenal saludos a pta como siempre la producción de pta y de latinos tv indiana un esfuerzo que hacen atrás de cámaras mayito también en el audio hoy lo tenemos acompañándonos en la conducción marlene de conexión indy y por eso se habla de la negligencia marlene porque es como dice la pregunta de mario no que carambas hacía un pequeñito de cinco años de edad con un arma de fuego entonces el padre seguramente dejó la pistola en un lugar nada seguro al pequeñito seguramente la vio como un juguete y fue y le disparó al otro pequeñito pensando que que estaban jugando no si desafortunadamente pues murió el pobre niñito de nueve años y ahí vienen los cargos ahora había los problemas hay por ahí tenemos nos saludamos atrás a nuestros compañeros doble ortiz doble ortiz que pues salió temprano de sus obligaciones este día viernes y nos acompaña a la distancia aquí en conexión indy y pues bueno lamentablemente pierde la vida este pequeñito y bueno siguen las malas noticias también mario marlene en otra nota más también que sucedió en la calle west 19 y la calle dexter pues encontraron una víctima masculina con múltiples heridas de bala en el torso y pues bueno pues siguen estos problemas de tiroteos no chicos como que aquí está más feo que chicago de verdad fíjate que no sé cuánto llevan y todos los amigos que nos sintonizan mario marlene radicando en la ciudad de indianápolis su servidor lleva casi nueve años pero de estos nueve años pues sí he visto cómo se ha aumentado más desafortunadamente la violencia cuánto llevas por acá mi querido mario yo aquí en indianápolis llevo como 12 años 12 años y me imagino que también has visto cómo ha crecido la ciudad y los crímenes no desafortunadamente crimen es cada diario casi todos los días todos los días yo toda la vez todo lo desabro facebook lo primero que veo son las noticias de qué pasó esto qué pasó allí en nápolis y no sé qué no no me vengo para acá de verdad y saben qué pasa también señores y ya lo decíamos en una edición pasada que le mandamos por cierto un saludo a nuestra compañía cintia pérez no nos puede acompañar esta tarde noche tuvo un compromiso le mandamos un saludo a la distancia cintia y ella me decía sabes que gustavo es que no etiquetes es que no seas inclusive racista obviamente yo como hispano creo que soy el menos indicado para para poder ser racista con alguien más o sea por supuesto que no pero todos estos crímenes chicos marlén mario son cometidos por personas afroamericanas o sea vemos una noticia tiroteos y matanzas quien fue mario de raza negra la raza negra desafortunadamente son los que nos están dando la imagen al estado pero y lo señalaríamos marlén por ejemplo si los crímenes fueran y las balaceras tiroteos matanzas fueran hechas por por norteamericanos por anglo sajón o por personas hispanas obviamente también lo vamos a apuntar no o sea los que más están cometiendo crímenes son los hispanos y lo vamos a acusar de la misma forma no pues sí la verdad pero pues ahorita pues este de de esta triste noticia pasamos a ahora sí que al estado del tiempo como va a estar el fin de semana claro que sí fíjate que ha sido una semana marlén mario de de medio montaña rusa porque hemos tenido y ya lo habíamos dicho en el estado del tiempo anterior la semana pasada en conexión indy de de temperaturas extremas lluvias extremas tormentas extremas ayer jueves estuvo lloviendo bastante prácticamente se empezó a despejar el clima un poco después de las tres cuatro de la tarde no el pronóstico del tiempo es el siguiente mi querido sargento mario marlén hoy tenemos una temperatura máxima de 88 grados fue la máxima que llegamos el día de hoy mínima de 70 el día de mañana marlén baja un poco la temperatura día sábado pero totalmente soleado con 80 grados y 61 grados la mínima y todavía para el domingo refresca un poquito más no marlén para el domingo sí va a estar pues 83 grados pero la mínima es de 58 mi querido mario en el cual pues bueno ya una mínima de 58 quiere decir que en la mañanita pues por lo menos tienes que sacar un una chamarrita ligera uno de estos denominados juris que te pones tu capuchita para que no no se te cuela y medio gacho el frío comenzamos la semana laboral chicos con una temperatura máxima de 88 grados fahrenheit mínima de 68 con cielos parcialmente nublados el día martes 86 la máxima 73 la mínima con tormentas dispersas día miércoles 83 y 67 con cielos también medio nublados asoleados y el mismo patrón prácticamente para el jueves marlén con 88 y 70 no si va a estar todos en los todas las semanas en los ochentas en los ochentas entonces va a estar padre va a estar bonito el día pero y es verano no mario ya 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 es pleno barriano mi querido mayito ya ya estas alturas del partido chicos ya nuestras temperaturas a reserva que pase un fenómeno meteorológico medio raro pues que no eso no no cabe duda que no que eso es factible de repente aquí en nápoles está casi ahora sí que todo nos puede pasar tú marlén cuánto tiempo llevas viviendo en el estado indiana como 12 años también 12 años ya tanto que entonces y has visto solamente también temperaturas extremas impresionantes con qué te quedas marlén con el invierno con el frío sinceramente para mi gusto el invierno a mí me gusta frío prefieres salir a toda ropada brigada tus botas me gusta ver la nieve me gusta ver todo eso te gusta ser angelitos de nieve ahí a los monos de nieve tus monos que tú qué tal comandante sargento ya me compré cualquier estación neutral neutral fíjate que este invierno pasado chicos no lo tuvimos realmente tan tan complicado fue un invierno bastante light bastante benevolente pero yo sí y a ver qué nos dicen los amigos que nos están viendo esta tarde noche en conexión indy yo sí prefiero el calor que es muy extremo el calor por acá es un calor húmedo calor bastante húmedo muy bochornoso temperaturas aunque a lo mejor no lleguemos a los 90 100 grados como no sé lo podemos tener en en nevada en arizona en en texas es muy muy caliente pero aquí sales y sientes el trancazo de humedad en la cara no si lo sientes un poquito pesado si está 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 fuerte pero pero me quedo me quedo con con el calor muchachos prefiero prefiero el calorcito vamos a disfrutar yo creo que la temperatura si la vamos a tener fácilmente de aquí al mes de septiembre octubre por ahí si me apuras medio fresquecito no medio fresquecito en octubre ya se empieza a poner medio fresquezón se puede pasar ya ya la chamarra ya una pequeña pues abrigo mira vemos a dobleu que le está poniendo una jiribilla vengas a conducir acá mi querido dobleu dice dice está trabajando le mandamos un saludo a nuestro compañero que ha sido deportivo detrás de cámara estuvimos ayer en conexión indy conectando pues con todos ustedes ayer más bien más bien en casillero estuvimos el día de ayer ya 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 el cerebro no me da muchachos no me da no me da mi amigo el alemán alzheimer de repente me pasa malas jugadas y hablando de actividades chicos hay actividades que siempre vamos pero donde gustavo antes que no vayamos a las actividades recordarle a toda la comunidad latina o a toda nuestra audiencia que nos ve el día sábado tenemos este un ojo que un yersel en a qué bueno que lo recuerdas claro de las oficinas de uno tax de acuerdo ahí van a poner un yersel algunas cosas van a tener precio pero todo lo que se recaude será a beneficio del señor simón que lo tenemos desahuciado desafortunadamente sí 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 dato importante dobleu a qué horas va a comenzar esta venta de garage a las 12 del mediodía hasta las 3 4 de la tarde ok el donación si te gusta algo vas a agarrar y vas a donar 5 6 esto es un dato importante o sea que van a estar las cosas algunas no van a tener precio otros sí van a tener precios pero todo lo que se recaude no va a caer a manos de las personas que están haciendo el yersel y no va a ser una donación especialmente para la familia para los gastos médicos ahí estuvimos la semana antepasada wilson ortiz su servidor marlen mario en casa la familia castañeda con su hijo con enrique enrique es un joven de preparatoria que realmente no tiene familias único familiares aquí es su padre simón castañeda que lamentablemente como bien lo dices tú mario está ya desahuciado los médicos le han dicho que ni siquiera pues vale la pena que continúe hospitalizado está en casa pues esperando ya desafortunadamente el momento pero bueno hay gastos médicos todavía hay medicamentos que hay que comprar entonces esta venta de garage como dice wilson que comienza el mediodía hasta por ahí de las 4 de la tarde pues voluntario no si te gusta algo ves ahí a la mejor la mesa de casillero deportivo puedes puedes donar no entonces es importante no la dirección nuevamente suena muy bien eso sí 2728 west 71 street 2728 west 71 street nuevamente 2728 west calle 71 esquina con la north michigan road las oficinas de uno tax y ahí el sábado a un lado de este supermercado de el gigante donde bueno pues su propietario también le mandamos un gran saludo a don jose este hombre que es propietario de esta tienda así que pues bueno ahí vamos a estar importante no mario y la gente está donando marlén está viendo que sí ya ya aumentó está yo muy preocupado porque después de del reportaje que le habíamos hecho a don simón pues me parece que nada más había una donación de de 80 dólares y ahora ya se ha disparado una cantidad importante no w que 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 como se llama que sí que se hagan presentes en la donación porque es una buena causa mario no sí desafortunadamente este es una buena causa porque ahora sí que en este en estos tipos de 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 o sea cómo podemos si no podemos si evento porque no es un evento pero en estos tipos de de desgracia es cuando la comunidad latina se debe de unir se tiene que unir claro y por eso fíjate marlén después que hicimos el lunes de la semana antepasada esta nota esta visita casa la familia castañeda y que realmente veíamos que pues no no se movían esos números no y obviamente no es una obligación yo no estoy aquí para forzarte a ti para forzar a nadie pero bueno pues mostramos las condiciones sin ningún tipo de amarillismo de de cómo se encuentra el show el castañeda y de ver que esa barrita de donaciones apenas se había movido una una milésima dice uno caramba o sea pues que espera de repente la la gente para echar una mano no mayito si estén y una vez le vuelvo a decir este vayan donen si hay cosas que no van a tener pero si les gusta la cosa se lo puede llevar lo único que se le requiere a usted es que vaya y aporte su donativo que es un dólar dos dólares tres dólares lo que sea es importante para dar la ayuda a este todo todo absolutamente suma y bueno ojalá le pueda servir todo esto a enrique nuevamente lo reiteramos hijo de don simón castañeda su familia y pues bueno pues que todo esto pueda ser pues apoyado para esta buena causa y en actividades como ya lo decías tú mi querido mario marlén que van a suceder este fin de semana esta donación esta yard sale esta venta de garage pues tenemos también eventos no marlén que que vamos a tener en la ciudad indianápolis sábado y domingo mario hay cosas que hacer no todo nada más es ir pues al clásico voy y voy al supermercado no voy al centro comercial la rutina del día la rutina de todos la rutina del fin de semana no de lunes a viernes trabajo y el fin de semana voy a comprar mi lonche para toda la semana para toda la semana y ya y otra vez para la casa y la rutina y doy el rol en el en el supermercado más cercano pero hay actividades mayito a ver si por ahí nos compartes un poquito lo que va a pasar el sábado y domingo no el sábado a las nueve de la mañana el condado de hendris va a haber hogs for house no sé qué quiere decir es un evento de es un evento de adopción es un evento justamente que va a la human society mario para los animalitos justamente también en búsqueda de hogar yo señores yo yo soy animalero por naturaleza lo estás diciendo que tengo un zoológico de verdad a mí me encanta yo si si pudiera de verdad si tuviera yo los recursos para poder hacer mi propio human society o mi propio albergue de de perros de gatos lo haría gustoso marlén o sea en tu casa en la casa de ustedes tengo además agárrate marlén agárrate tres perros un gato no soy el loco de los gatos los gatos no me gustan porque son sentimientos también si si nos dices lo de la ubicación por favor mayito el sábado ocho de julio al sea a las nueve de la mañana cuatro de la tarde en en el área de playfield y los ayer número 32 07 shelter house y el otro es 55 56 is us 40 prefield indiana el registro de paseo comienza a las 9 y el paseo sale a las 10 30 am no pues excelente no pues cuánto es el costo mi querido mario 15 dólares por persona o 25 por pareja por pareja vámonos mayito y los dos nos hacen el descuento por por pareja sargento los niños ocho dólares de 6 hasta 17 años y niños menores de 5 son gratis yo pido a los niños los tres están gratis llévate a los chamacos marlén canales para que se entretengan va a ser un evento amistoso para la familia abierto al público va a haber almuerzo y camisa gratuita hasta agotar existencia incluido con la entrada pagada el almuerzo de 5 la donación sin admisión y todo esto obviamente para para el cesareí no para la ciudad la sociedad protectora de animales no para que ellos tengan un seguido sustento siguen estén teniendo atendiendo a los animalitos sí porque fíjate que fíjate que obviamente pues todos estos animales que se encuentran en los diferentes refugios marlén mario obviamente necesitan cuidados necesitan de tener obviamente pues sus vacunas al día necesitan tener obviamente que están reuniendo estos fondos para que para que la gente pueda poner su donación y a su vez apoyar con las mascotas a marlén ahora en su cumpleaños le voy a regalar un gato para que le empiecen a gustar los felinos no creo mayito el tuyo ya fue en mayo no cuando fue tu cumpleo mario mayo mayo 12 mayo 12 mario cumplió ya los 22 años de edad un chamaco todavía qué fecha te traigo tu gato marlén cuando es tu onomástico 21 de enero 21 de enero bueno el 21 de enero tengo mucho tiempo para salir corriendo para salir huyendo de que te regalemos un gato exactamente ahí dice dice huyendo de mí mayito no ya se lo agarró personal a las canales bueno cintia pérez por favor regresa porque marlén ya quiere huir de de tu servidor pero bueno pues a alguien más les regalaremos entonces es una mascotita que si le gusten los gatos que más tenemos para el fin de semana mi querido sargento tenemos el tour de catacumbas del mercado de la ciudad oye esto está padre no mario o sea del city market o sea vas a poder ir subterráneo a las catacumbas no y qué onda te van a mostrar todo lo que es obviamente los subterráneos el city market hay un costo también es guiado qué onda pta saludos a ella producción mira que qué muchacho tan 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 qué se me fue la palabra explora lo asombroso de lo familiar dice explora de la ciudad de indianápolis y los puntos de referencia de indiana ofrecen descensos guiados hacia la catacumbas oye esto está padre esto está padre hace mucho tiempo yo no sabía que existía eso o deberíamos ir muchachos deberíamos ir a ver si nos lleva a ver si nos lleva a ver si nos lleva a pta no a ver si nos lleva a pta porque efectivamente es el tour de las catacumbas fíjate que como dice efectivamente el buen mario que explora el mercado de la ciudad de indianápolis y los puntos de referencia de indiana que ofrecen descensos guiados hacia las catacumbas de el mercado de la ciudad esto es una ruina escondida desde hace mucho tiempo en el whistler plaza city market y bueno esto se quemó originalmente señores en 1958 mi querido w ortiz cuando tú ni siquiera habías visto la luz del día w así que seguramente va a ser algo bastante importante de ver unas ruinas unas catacumbas nunca había escuchado de eso no nos lanzamos así que es el invitas los invita w ortiz y pta producción producción hay que hay que encajarle el viento a producción esto va a ser el sábado el 8 de julio a las 11 de la mañana así que ya lo sabes lánzate para que puedas ir a las catacumbas y tenemos otro evento nombre mayito me estás llenando de eventos caramba otro evento para los amantes del baloncesto ahora sí que ahora sí tenemos el festival del aro de indy que va a empezar a las 8 de la mañana ese que día es el día domingo entramos en domingo ok el domingo 9 de julio de 2017 para todos los amantes del ahora sí que de baloncesto dice jugadores de baloncesto de todas las edades y niveles de habilidades están invitados al festival de festival indy hub inaugural dice un torneo de baloncesto de la comunidad de tres en tres que incluye un premio efectivo de dos mil quinientos dólares vamos a armar nuestro equipo de básquet vamos nos faltan como varios centímetros de estatura pero pues igual armamos no empieza el sábado porque dice que el torneo de dos días se llevará a cabo el sábado 8 de julio y el domingo 9 de julio que será en el lucas hoy estadio en el centro de la ciudad indiana o sea reta retas basquetboleras retas de a básquet de de que te van a dar también tu premio entonces cuando se lleva el primer lugar mario dos mil quinientos dólares dos mil quinientos morlacos nos aventamos o qué nos aventamos mira mira marleto con tremendo taconazo ya puedes dar la estatura para poder formar parte del equipo de básquetbol mario y yo y el sargento nos vamos a poner tremendos angos y bueno pues también ya con eso pudiésemos incorporarnos al equipo de básquet no de de a cómo no de a cómo no las cuotas de inscripción para el evento son de 100 dólares por equipo no pues ahorita no ahorita no joven ahorita no joven este sí pues con razón dan tanto billete de de recompensa porque pues de jóvenes los adolescentes y adultos es un costo de ciento veinticinco bueno hay para la próxima mi querido sargento y si quieren entrenamos mejor nos vamos a echar la reta de básquet ahí en unas canchitas por el centro y todos felipe sí con tenis oye mario marlena y otro evento también en tu ciudad marlena y en tu pueblo a ver tú cuéntanos marlene que tú vives ahí en anderson qué onda qué pasa con el anderson soccer camp son de los de niños no creo que aquí anderson soccer camp si mira fíjate que pasa por la noche en la ciudad de anderson puedes venir como una opción de campamento es un campamento mi querida marlene escuchado ya me había dicho un maestro de anderson algo así porque quería meter a venir al fútbol y de hecho de esto ya y son sesiones nocturnas estos con gran variedad de juegos que se van a jugar esto va a ser del 9 al 13 de julio niños y niñas de edades de 8 a los 18 años nuevamente volvemos a decir es un campamento por la noche esto les va a incluir marlene su habitación tampoco que tocar y todo existe si son un billete pero mira déjame te digo por qué porque incluye las comidas la habitación la camiseta la pelota la imagen del campamento el asesoramiento y una evaluación individual entonces el coach te puede decir que eres malísimo no ahí me matan mis aspiraciones me voy al campamento mayito porque me van a hacer pedazos el costo de entrada me van a hacer romper mi corazón en cachitos 375 a 399 dólares ahorita no joven no mejor llevamos a los chamacos a que se echen una cáscara y ahí todos contentos oye mayito marlene se nos está acabando ya el tiempo en conexión india en esta noche de viernes sin sin antes que no vamos a dar los estrenos para que vayan vamos al cine el fin de semana no mario este viernes hoy es a hoy o sea se hace hoy que se estrena spider-man a la spider-man homecoming que más tenemos tenemos también o mira esta va a estar bueno el planeta de los simios es la tercera parte de del planet of the apes esta se denomina war of the planet of the apes la guerra del planeta de los simios ya es la tercera parte pues de este simio que se salió del huacal literalmente si ustedes recuerdan en la primera película el changuito pues estaba muy amoroso con su dueño de ahí se nos puso medio loco y el dueño lo dejó libre lo dejó ser libre en la segunda ya pues se nos puso todavía más rebelde y acá ya está haciendo su guerra este simio revoltoso se estrena el 14 el 14 de julio y luego viene a todos los amantes es que le gusta mandar caritas a nosotros que esto y que el otro aquí en los teléfonos viene la nueva película que se llama emoji el emoji movie estas están hasta el 28 de julio efectivamente entonces pues para todos esos como pues nosotros que tenemos nuestro chat de latinos tv que no las pasamos enviando retiartos retiartos emojis te la pasas no marlen tú también me pones ahí tu carita del emoji con con duda así como festeja raúl jiménez sus goles así mira con con el emoji de pensando que está pasando no w di bala que 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 moji te identificas tu w con el ruñón verdad el emoji enojado y tu mayito con que moji te identificas con sueño con sueño el emoji con sueño y tu marlen yo lo acompaño con el de sueño con el del sueño es lo que yo siempre voy a poner el que está yo yo con el también así como el de el de pregunta el que me dejan con con duda sí yo sé con duda es el que siempre mandó también pta no con cuál te identificas pta aunque moji el enojón por migraña aquí puro vinagre saludos saludos al vinagre a dylan y bueno pues nada más dos notitas rápidamente de chismes y espectáculos muchachos ya para cerrar conexión indie que qué creen hombre cristian castro se volvió se volvió a divorciar duró 28 días casado 28 récord de y por qué por qué se divorciera tanto este hombre marlen será porque no me gusta será porque le gusta el sexo puesto yo creo que sí como que yo sospecho no sé te han contado se le hace agua la canoa oye pero mira mira y lo vamos a ver también en pantalla ahí hay una imagen donde aparece él pues no sabemos si está en una alberca en algún spa en un jacuzzi o qué hace el muchacho pero pues con otros tres tipos con ninguno sin ninguno y si mayito no lo sé no quiero entrar en esos detalles en ninguno de ellos con camiseta puesta pero bueno cristian sí se ha últimamente pues dado mucho de hablar sus preferencias no w w a ti que te gustan esas éxitos de cristian castro mejor mejor búscate y fíjense muchachos ya para cerrar pues con este tema de la farándula del espectáculo otra que está de cumpleaños bueno tú nos dijiste que hasta enero marlen mario mario ya fue en mayo todavía pues nos falta rato para que cumpleañemos nosotros cumplió ya 31 años y una chica que ha estado enfrascado en mucha polémica lency lohan ella empezó muy pequeñita actuando cantando y pues bueno subió algunas fotitos unas imágenes a su instagram y pues los instagramers le la criticaron como ven ustedes las fotos chicos que porque está gorda de dónde ven gorda ustedes ven ustedes gorda lency lohan a ver mario pero ha estado metida en mucha polémica lency lohan como muchos niños actores que comienzan su carrera corta edad obviamente son por ahí mal guiados por los padres y se han visto de muchos muchos ejemplos no entonces pues obviamente se se desvían por el camino de la droga se desvían por el camino de las malas influencias el dinero la fama y obviamente pues eso los va haciendo que pues realmente se salgan del camino no entonces que el dinero les gana yo creo todo tener tanto dinero la ambición ya no sabes ya 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 no sabes ni ni qué comprar no si ya realmente tienes tanto dinero que vas y compras máquinas para casino que no vuelves a ocupar nunca entonces pues bueno este pete anda en otra onda no no le cayó el chiste el muchacho anda anda divagando el muchacho anda divagando así que pues bueno una edición un poquito más breve marlene mario de conexión indie trayendo pues las notas más relevantes importantes de este fin de semana y pues bueno pues volvemos a conectar con toda la comunidad hispana el próximo viernes hasta el próximo bien una cosa que agregar más este quiero darle mandarle salud a mi señora madre que vino de la ciudad de méxico muy bien la semana pasada y mi hija que cumple años el 4 de julio también quiero felicitarla nos puedes compartir fotos para que las pongamos en la transmisión yo también yo también quiero felicitar a mi hija de que me van a cumplir cinco años mañana sábado felicidad como se llama la pequeñita lidia yaretsi al yaretsi no manches así se llama mi hija yaretsi órale sí de verdad cumple cinco años wow no pues te la voy a presentar con mi el día 4 de julio pero se lo festejamos el día primero claro que sí si la si quieres que latinos tv esté pues presente en cualquier evento cumpleaños 15 años graduación divorcio divorcios cualquier cosa invitenos y nosotros vamos invitenos y yo también sí yo también ok mi mamá aquí está este va a estar un tiempo aquí con nosotros y luego ya se regresa y anda de visita ay qué padre qué gusto que te acompañe tu mamá mayito un saludo parte de todo el equipo de latinos tv por supuesto conexión indy también un abrazo grande y felicidades a tu hija que cumplió 19 años 19 años mayito pues desde qué edad empezaste a tener chamacos mario ya ya te van a hacer este abuelo va no sé dice mayito no sé no me toques el tema ya ya lo demás y de por sí mayito corre a los novios este a chanclazos no la chancla poderosa no pues de verdad gusto mario qué bueno y en serio latinos tv presente en cualquier evento contáctate a nuestra página web triple w punto latinos tv indiana punto com triple w latinos tv indiana punto com o búscanos por facebook como facebook.com diagonal latinos tv indiana no así es así que chicos algo más que a ver cómo te encontramos en facebook mi querida marlene como marlene canales ahí estoy manden mensajes y yo paso los recados acá con nuestro producto mayito cómo te encontramos en las redes sociales en las redes sociales tengo dos páginas estoy con mario cruz mario en facebook y jay mayito mixta no eso no soy yo 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 te equivocaste yo te debo la mía mi querido mario y lo digo públicamente al aire fui víctima de una extorsión así que mucho cuidado chicos con lo que ponen en sus redes sociales en su facebook en su whatsapp cuidado con compartir muchas imágenes porque ingenuamente me sacaron dinero a una cuenta a nombre de wilson ortiz no no mentira no no mentira eso sí ya fue fuera de cotorreo pero estoy hablando de verdad en serio mucho cuidado porque pues hay muchos vivales por ahí aprovechándose que creen que porque uno radica en los eeuu tienes y tienes los miles y tienes los millones y les puedes andar pagando sus estupideces y sus caprichos y sus amenazas y muchas cosas incorrectas que hacen así que la mía se las debo muchachos pero me pueden encontrar a través de casillo deportivo marlene ella sí que la encuentran en todos lados marlene ella no tiene bronca búscala a tu servidor me encuentras en casillo deportivo facebook.com diagonal casillero y facebook.com diagonal latinos tv indiana así que pues buenos señores nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción pta cintia pérez marlene canales mario cajuich y por supuesto su servidor gustavo ochoa que les desea un espectacular fin de semana que la pasen tremendo este sábado de domingo esto fue todo en conexión indie y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.